Vamos a hacer antes de la conferencia la entrega de premios de rincones y de escaparates y el concurso del festival de jubilario escolar. No sabemos si están aquí todos los premiados, pero si no luego se lo haremos llegar como ha pasado en otros años. Bueno, pues el premio a la mejor decoración de rincones es para la residencia de mayores en Jernando de Soto. Gracias. Premio de decoración de fachada. El primer premio es para Encarnación Méndez Rangel, de calle Pepe Ramírez, 1912. Gracias. 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 Gracias.